El Diplodocus, que es la pieza que cariñosamente en el Museo de Historia Natural le llamamos Diplo, es un dinosaurio de cuello largo cuyo nombre significa doble viga, que fue una especie nueva descrita en 1901. El nombre lo adquirió justamente del empresario muy famoso en ese tiempo, Andrew Cargeny, que fue el que financió toda la excavación. El original se encontró en Wyoming, en la cañada de Sheep Creek. Con los minerales que existían en esa cañada tomó su coloración oscura como la vemos ahora. Se encuentra en el Museo de Historia Natural desde la apertura del museo en 1964, pero tiene una historia muy interesante porque fue donado en 1928 justamente por la viuda de Cargeny. Donó varias réplicas en todo el mundo como un símbolo de paz y por primera vez el Diplodocus fue restaurado de una forma totalmente profunda para tomar una posición de acuerdo a las últimas investigaciones con expertos paleontólogos que han desarrollado y además nuestra réplica no tiene la cabeza que corresponde a esta especie, sino la de Diplodocus longus, que era otra especie del mismo grupo. Con recientes descubrimientos se han hecho hallazgos del cráneo que efectivamente pertenece a Carnegie y son un poco más robustas las cabezas. Los esperamos en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. ¡Visítenos!